¡Hola amigos de Ray Vlogs! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estaremos explorando una parte del basurero junto con mi amigo Juanitrox Aquí acudimos gracias a él, también nos acompañará mi amiga Jacqueline ¡Hola amigos! Yo soy Jacqueline La verdad es que tenía un poco de curiosidad ya que mi amigo me había platicado que acudía a este lugar A buscar algunas cosas que le sirvieran para darles una segunda vida La verdad es que no fue como me lo esperaba Pero como ustedes saben siempre me gusta salir de mi zona de confort Así que me aventuré a explorar este basurero en plena noche Así que bueno, sin más por el momento los quiero invitar a que se pasen por el canal de mi amigo Hot Wheels Collection Alex Rojas Donde podrán ver toda su gran colección de autos a escala y figuras de acción Así que bueno, les dejo el link en la descripción y en el primer comentario Y pues bueno, les mando un abrazo donde quiera que estén Comenzamos con esta nueva aventura ¡Hola amigos de Ray Vlogs! ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estamos aquí, como dice en el título, vamos a explorar el basurero de noche Este basurero se encuentra al lado de la autopista conocida como La Mexiquense No estoy muy seguro si tenga algún nombre este basurero o algo así El día de hoy, no estoy solo, estoy con unos buenos compitas y se los presento Franza, yo soy Juan y Trox Este, pues estamos aquí en el basurero, el de Tlatel Soltéco Hola, yo soy Jacqueline y... Grítale, chéquense, amigos, ella en persona es una pinche gritona Y aquí no quiere ni siquiera hablar ¡Hola amigos! ¡Yo soy Jacqueline! Áblale, así, mejor, mejor Y es mi primera vez Y a ver qué sale Tú tranquila, te va a gustar Esperemos que... Oye Juan ¿Qué pasó? ¿Tú ya has venido varias veces aquí a este lugar? Sí, ya he venido varias veces ¿Y cuáles son nuestras expectativas de aquí? ¿Qué podemos encontrar? Perros muertos, cosas chidas Cadáveres, cadáveres Puedes encontrar de todo ¿Hasta cadáveres? ¿Has encontrado algo feo? A veces, hasta brujo las he encontrado Hasta haciendo este... ¿Rituales? Rituales también Rituales en el basurero, vaya ¿Qué es lo más feo que te has encontrado por acá? No sé, la otra vez, anteriormente me había encontrado casi llegando a lo que son los tubos Me había encontrado haciendo brujería a un grupo de cinco personas Bestias y negro Vaya, interesante Pues así es amigos, como pueden observar, el día de hoy estamos aquí en el basurero Todo, todo está repleto de basurero, miren, hay mucha ropa aquí, de hecho está chido Aquí para venir a conseguir nuestra ropa ¿Alguna vez has encontrado ropa chida por aquí, Juan? Sí, hasta unas botas Las, este... ¿Se hace que? Pero sí, me he encontrado unas botas ¿Sí? Esas que traen puestas ¿Son las que traes puestas? Sí, mira Ah, no, la neta sí están chidas Sí, para que vean, mira Hasta dinero y billetes Está chido, o sea que sí está chido venir a chicharear De hecho, las personas que vienen al tianguis, que van al tianguis, vienen a chicharear también al basurero, ¿no? Y revenden allá Hay personas que sí, güey, de Nesa también Ya estás Pues bueno amigos, vamos a ver qué nos encontramos aquí en el basurero Nosotros nos vamos a introducir sin miedo Y que diga la aventura, una nueva exploración en el basurero de noche Vaya La verdad es que nunca me imaginé Esta aventura se armó de un día para otro Y pues obviamente no me voy a rechazar a una aventura de este tipo Pues amigos, sinceramente ya saben que a mí me gustan demasiado este tipo de exploraciones de la noche La verdad es que yo me siento relajado Me relaja, me relaja después de un buen día de trabajo Y no sé Oye Jacqueline, ¿tú qué piensas de las exploraciones? Pues a mí sí me gustan pero me dan un poco de miedo Obviamente Porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar, ¿verdad? Pero pues aquí andamos a ver qué encontramos Mientras que nunca les da alguien que te... Una bruja güey Ah bueno Menos mal Un cadáver pasa Ahí como podemos observar amigos De hecho Juan viene a ver si ahí encuentra una bruja Porque pues su ex se junta con ellas Ahí güey Miren nada más Cada vez vamos introduciéndonos Y aquí vamos encontrando algunas cosas En la basura Y la verdad me gusta chismear Miren aquí hay una mochilita Zapatos Aquí hay unos tenis Aquí están los Nike No manches Todavía estaban chidos Todavía tienen buen uso para otro niño Y supongo que varias personas vienen aquí a chacharear Y a encontrarse así Varias cosillas que pueden usar Miren Vaya Y pues varias cosillas que pues les pueden ayudar En su vida día a día Yo sé también que ustedes hay muchas personas Que son sensibles Y que no les gustaría para nada Meterse a la basura Miren Oh caracoles Anteriormente supongo que esto me hubiera dado miedo Miren Solo es una muñequita Pero ahora me da No manches Chicos de aquí ando viendo poquito a poquito Espero no caerme tan bien También he oído algunas historias Donde dicen que Han encontrado fetos ¿No? Y así Bebés Entre la basura Y la verdad es que a mí no me gustaría encontrarme Nada de ese tipo Pero Espero encontrar algunas cosas Interesantes Miren aquí hay un arma Para los reyes magos Ay venían junto con un binocular Ah no Creí que era un binocular Pero no Ya valiste Mija Me arrodillo Ah por favor a ver La verdad es que me gusta venir aquí con Jacqueline Porque creo que no cualquier mujer se atreve a venir al basurero ¿No? Son medio payasitas O por lo menos son medio payasitas las que yo conozco Vamos a ver Muchos plásticos Gira fuerzas Aquí hay una tapa del celular ¿Cuánto dan? Esta la voy a publicar en Marketplace A 50 baros Sí pues le podría servir a alguien eso Pensé que ya no había nada de basura acá De hecho Pensé que ese basurero ya no existía Ah fuerzas mira Un carro Mi hermano tenía uno así Mi papá que colecciona carros Y viejitos como este Hasta este lo compra Mi papá que todo compra en el tianguis Hasta esto lo compra Un zapato Un seréga Un zapato Izquierdo no Ya no sirve Hay pañal ahí a un lado Mira una nueda La verdad es que está chido Es interesante Venir aquí No sabes lo que te puedes encontrar Ya se perdió mi compa Juan Hasta allá va Hasta allá va una luz Es el compa Juan amigos Ya se fue Se adelantó el wey Mira ahí están los Nike Los Nike a fuerza Mira y son de tu medida Mira Si si te quedan Y están chidos Mira Mira ahí hay una bolsa de mujer El office para el 31 De hecho amigos de aquí venimos a buscar nuestra ropa para el 31 Ya que Tiene que pasar Un pantalón Mira un pantalón Ese le queda al Juan Mira aquí están las orejeras para el frío Ya llevamos los Nike El pantalón y las orejeras De hecho sonará raro pero siento que este basurero está limpio No huele tan feo como me lo imaginara Mira que olería Mira que hay una película de las antiguas Ninja americano 2 Mira aquí están los zapatos para este regreso a clase ¿Cómo se doblaron estos zapatos? Ya se parecen como de payaso Era para los reyes magos Acá pueden venir a conseguirlos también Las chamarras Mira este es para el pants Es del otro ¿no? Ah no ese es de este una De una Barbie Si es lo que estoy viendo Una Barbie Yo siempre le traigo una de las reyes Ah es una Barbie pero esta no trae una pierna No hay problema Mira los pantines Tengo mi brasier wey Lo estaba buscando No no creo Como que este se ve muy grande para ti ¿no? Ya Oye aquí hicieron una quemazón Aquí queman la basura Ah no ma Ahora ya llegamos aquí Toda esta parte está quemada del basurero amigos Fíjense Todo está quemado Chale ya no voy a poder conseguir las demás cosas que necesitaba Mira aquí está la acera Ego Para peinarme ¿Tendrá? Y yo estaba preguntándome si tendrá Me la llevo Vaya Voy a prender el modo azul Este logo se ve chido Alcanza a diferenciarse un poco más ¿Mande? Pero que se hunde ¿no? Ajá Es porque es mucha basura Miren Se hunde Contigo medio Tú no estás tan pesada como yo Wow Neón Si cierto Y esto todo brilla De hecho hay muchas cosas que brillan aquí Para poder hacer un regalo perfecto Una montaña Y el Juan Es de esa luz Vamos por acá Vente Fíjense amigos La verdad es que está muy bonito Me gusta Oh Miren eso Parece que está prendiendo ¿Sí alcanzas a ver? Con este modo Como tipo luz oscura de la lámpara Se ve todo muy bonito Bueno algunas cosillas Parece como si brillaran de otro color Ahí hay unas veladoras Y cobijas Uy Me espantó esta bolsa negra Mira esta Pensé que era como Como un guajolote O algo así Esta bolsa negra Su pinche madre Mira Aquí está la almohada Fíjense amigos Qué romántico Venir con una chica En el basurero Oye ¿Así te conquistan Jacqueline? Sí ¿Con un paseo al basurero? Sí No cualquiera Otro muñeco Hay bastantes muñecos Y ese incluso lo veo antiguo ¿No? ¿Cómo ves Juan? Este muñeco Se ve como que esos son De los que te llevas a tu casa Y como que traen un demonio adentro ¿No? Como tipo Anabel Ahí lo dejo Espero que no Cada vez entre más entremos Masia grande Ay mira Mira este gusanote Juan Órale Te cabe Para montarlo Para montarlo Espada láser La tope Ahí como que se escuchó algo raro El garrafón del Bonafon Este todavía estaba chido Este garrafón todavía estaba chido Hasta como para venderlo No ya Ya valió con razón Pero se puede reparar con un poco de fibra Miren un tocador Oye Quiero bloquearte este tocador Ya que viene Gracias Qué bonito Lo guardé Oye ese está bonito Sí de hecho sí está chido Pero está como mojado Solo son un poco de orines de vagabundo Aquí hay hasta un casco A ver Almuedas Vaya ya encontré varias cosas interesantes amigos Aquí este Purgando entre la basura México ¿Cuál es la película? México y su historia Miren aquí incluso Calcetines Cobijas Sí Aquí hay hasta un balón Aquí hay un balón Una carita Es como un monedero esto De De la que sale con Mickey Mouse de Minnie Aquí hay como resortes de calzones Puros resortes de calzones Qué raro Genial Pero sí parecen Creo que sí han de ser La verdad Aquí hay un pantalón Aquí están los boxers Órale Apuesto que hay personas Aquí hay unos boxers Bien balaseados Le dieron con todo Mira Los rompieron Pinches boxers Mira wey Imagínate Pinche pedote Que se aventaron Para romperlo Para romperlo Mira Mira aquí hay una cartera A ver Es lo que voy a ver No no hay nada Un pinacate Aquí están las alas de esferas Como que se ve que hay algo envuelto ahí Mejor ni hay que abrirlo Solo es una alumna Mira Órale Aquí hay un dado A ponernos a jugar Mira Cámara Cámara Ahí va Cuatro Cuatro En cuatro El 4k Que lo diría Mira aquí está el del ZTE Un buen de ropa Para tu regadera Y si lo necesito Aquí hay hasta una funda para guitarra Esto si lo pueden vender En el tianguis Y era una brocha Estas son las que necesito para mi trabajo ¿Qué es esto? Es una naranja podrida La serie navideña ¿Ya encontraste la serie navideña Juan? No mamá Si, si está funcional Esta serie navideña Hasta estaba para venderle Las chácharas De 50 baros Mira ya que linda A ti que te faltan almohadas Que las de tu casa Están bien duras No manches No es cierto Si Ahora es para que te vayas A casa La de camping Ya ves Oye si está chida Mira para que seas mi gata Mira Mira sirvienta Mira para que te vayas A rumbear Con unas de Luis Fonsi Ah no es la del pinche De don Ramón Si no mamá Aquí están los chetos Llévatelos para ver una película Al rato Toma Guardalos Al rato nos los comemos Miren esto Esta cosa me inspira Algo medio raro ¿No? Seriedad Tristeza Pero no lo sé Miedo Mira para tu trabajo ¿Dónde dejaste el otro? Y aquí están las chanclas También mira Los crocs Cámara Le quedan a la Jacqueline No Ya no trae mucho ¿Cómo ven amigos? ¿Ustedes atreverían a venir En medio de la noche Al basurero A un lado de la carretera? Pues yo creo que no ¿No? Yo lo hago por ocio La verdad es que A mi Como saben Me gustan Miren esta Nike Ah caray Como saben A mi me gusta mucho Salir de lo rutinario Miren Un mono Y ver este Cosas raras Como por ejemplo Encontrar este mono En el basurero Mira Aquí está Pluto Como los gorilas Si ya lo sé Ahí está Pluto Esa Pluto Destruido Le disfarna Si podría ser Pobrecita Ok Como les iba diciendo Amigos Ya saben que a mi Me gusta salir De todo lo rutinario Y hacer cosas nuevas Y la verdad No me imaginé Que estuviera tan chido Venir aquí Al basurero Y pues investigar Un poquito A ver que se encuentra Que podemos ver Aunque normalmente Encontramos puros Muñecos De este tipo Quemados Lo único que espero Es que no encontremos Ningún cadáver Porque Si podría ser Que encontremos Alguno Oh no Ese es un Es un choqui ¿No? ¿Qué cabrisa era? No En la basura Esto como que si da miedo ¿Eh Juan? Si Che morrilla Imagínate que lo vieras Flotando Allá en el fondo Así flotando ¿No vas? Su pinche madre Juan Chupame el Pero pues no tiene Estas horas Que se quede con los ganas Ah Ahí era la taza Para el cafecito Creo que es la que me regalé A mí Si es Rápido Se les hizo el dinero Mira Con todo Con todo Mira un florero De porcelana De 25 años Antes de Cristo Wey Solo aquí En el basurero Mira el Wiccas Para la gata De tu ex ¿Quién lo diría? Después de un buen largo Y duradero viaje A Oaxaca Venir y distraerse aquí Al basurero La neta Está chido A mí sí me gusta Yo sé que este puede tener Varios comentarios Medio malos Pero No me importa La neta Está chido Aventarse a hacer cosas nuevas Así como cuando me fui a Oaxaca Apenas Se me ocurrió Irme de un día para otro Y dije No Mañana en la mañana Me voy Y así fue Me fui Era que hay una bolsa negra Llena de espuma Ahí era esta de corazón Para el 14 de febrero Que ya viene Lo bueno es que yo No voy a gastar nada Porque no tengo novia Y no voy a tener hasta en febrero Pasando febrero Ya puedo tener novia Ya se murieron Las dormijas Juan Ya valió queso En la mañana De fiesta Aquí hasta dejaron Un rastro de frijoles Está más grande Esa chamarra Está chida También para la Jacqueline La neta Esa sí está chida Una buena lavadita Oye la neta Esa sí está chida Jacqueline Ya que tú me la llevaba Y la lavaba Mira Ah pinche Santa Claus Mira Eso estaba chido Mi Juan Pijama Aquí otra vez Ya todo está muy quemado No podemos Encontrarnos Un iPhone o 11 O algo así Como cuando salen En los videos Bien fake Porque hay puros brasieres Mira Aquí hay otro brasier De otras medidas Más pequeñas Encontramos puros brasieres Y ositos quemados A ver Eso podría tener todavía No ya valió Pues ahí está amigos Recorrimos una pequeña porción De este basurero La verdad es que está muy pequeño Decidimos no irnos Para allá Donde están quemando Porque pues ahí hay gente No hay Precaución ante todo Ahora regresaremos Por toda esta parte Por toda la orilla De el canal La verdad es que Fue interesante venir Fue un poco corto Pero Relajante Juan Me atrevería a decir La verdad Sí me gustó venir Pero deberíamos ir A un basurero Grande Al que está en esa Güey Pues bueno amigos La verdad es que Se me hizo interesante La verdad es que Fue muy corto Este basurero Ahora está muy pequeño Anteriormente Hace muchos años Llegué a venir Con una de mis tías Que de hecho Ella Vende chácharas En el tianguis Creo O vendía No sé Y la verdad es que Era muy inmenso Solamente que Cuando se empezó a construir Este Toda la carretera Toda la carretera Y cosas así Pues Lo deshicieron Lo taparon Con mucha tierra Y cosas así Y pues bueno Vamos a avanzar Vamos a salir de aquí Y ya nos vemos Chau 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 ¡Gracias!